¿Qué pasó? No puede ser. Nunca juegues Dress to Impress a las 3 AM. Porque podrían pasar cosas muy aterradoras. Bienvenidos a Palomitas Fruits. El canal más perrón. Yo ya no sé si es cierto o no. Diario aparece una nueva aplicación creepy. Algunas son hackeadas. Otras dicen que están embrujadas. Otras solo tienen glitches. Y bastantes personas en internet, sobre todo en Estados Unidos, están asegurando que este juego de Roblox tiene cosas muy, muy creepy y extrañas. Yo la verdad no sé si sea cierto, pero quiero comprobarlo. Y si tú en este momento le das like, arriesgaré mi vida para hacerlo. ¡Dale like! ¡Dale like! Comencemos. El misterio de Lana. Ah, por cierto, se me olvidaba. Si quieres un saludo, corre a nuestro video anterior donde abrimos a todos los personajes de Intensamente Uno, los peluches aterradores. Y di que vienes de este video. Ahora sí, la verdadera historia de Lana en Dress to Impress. Lana, o la chica de las uñas como se le conoce, es la manicurista de Dress to Impress. Probablemente la hayas visto escondida en algunas locaciones del juego. Y es que detrás de ella se esconde una obscura historia. Según lo que escribe en sus diarios, Lana lleva cinco años trabajando en el salón de uñas. Cinco años sin descanso. Se siente frustrada porque nadie la respeta. Y es por ello que ha decidido vengarse en contra de todos los que le han hecho daño. Así que si alguna vez te has hecho las uñas en este juego, cuidado, Lana podría estar en tu casa. O en tu servidor, pues, en tu celular. Incluyendo a los jugadores de Dress to Impress, poniéndole fuego al salón de uñas con ayuda de su grupo, llamado Saudaje. En la actualización de abril, Lana cuenta que ha sido tomada como rehén por Moto Princess y fue reemplazada por una doppelganger. O una gemela malvada dentro del juego. Es por ello que podemos ver a muchas lanas. Si vemos por la ventana del lobby, podremos encontrar a algunas de ellas, de las doppelgangers. Como pueden ver, está muy creepy. Casi tan creepy como la sandía doppelganger. ¿Es sandía o no es sandía? Yo sigo teniendo esa duda porque las sandías no deberían poderse doblar. ¿Estás de acuerdo? La sandía le pones como el cuchillito y ya se parte. No lo sé. Venden fruta un poco extraña hoy en día. Si alguna vez has visto una de estas frutas tan raras, dilo en los comentarios. Pobre Lana. Se oyen sus gritos de frustración. ¿La alcanzan a oír? Puede que esté oculta en algún lugar. No manches, fue Lana. Esa es Lana. La tienen trabajando sin descanso. ¿Por qué, Roblox? ¿Por qué lo has hecho? Supuestamente para entrar a la guarida secreta de Lana, tenemos que ir a esta parte del juego y atravesar literalmente la pared. Ahí encontraremos el portal que da directo hasta su ubicación. ¿Ustedes creen que sea real o que no sea real? En un momento vamos a comprobarlo. Lo que también me gustaría comprobar es si la sandía de tajín del Costco es real o no. Porque todo mundo dice, o sea, trae hasta la etiquetita que dice tajín y todos dicen que la corta si ya trae el chile adentro. Pero yo me pregunto, ¿cómo le meten el polvito? O sea, ¿se lo inyectan? ¿Las cultivan las semillas con tajín? ¿Cómo le hacen? Aquí hay otro secreto. Detrás de esta pared también se puede salir a un área secreta donde Lana se oculta. Como pueden ver, estos son los gráficos afuera del salón de uñas. Y aquí podemos ver una foto de ella con una extraña imagen a un lado. ¿Qué es eso, Lana? Aquí está junto a ti. Igual se ve súper raro el perro uva. O sea, díganme, ¿son uvas o son perros? Yo ya sé que es inteligencia artificial. A mí no me van a decir que esto es un video real. ¿Uvas o perros? ¿Tú cómo le llamarías? ¿Perruba? ¿Upro? Imagínense que vas al tianguis y te encuentras unas uvas así. ¿Te las comes o les enseñas trucos? Recuerden, ya tenemos dos hacks que vamos a intentar. Vamos a intentar encontrar el portal que está en Dress to Impress. Y también vamos a intentar salir de la casa para ver si esta pintura es real o no. Ah, en este les tocó tema de horror. Vamos a ver Coraline y la otra madre. Esa era Merlina. Esta Bloody Mary, no sé. Huggy Wuggy, no manchen. Esos no sé quiénes eran. Es el del juego ese Jigsaw. No manches que es Five Nights at Freddy's. Ah, es Dora la Exploradora y la Oveja. ¿Pero cómo se llama la versión de terror de Dora la Exploradora? Se me fue el nombre. Megan. Ah, esa sí es Chucky y la novia de Chucky. Esa quién sabe. Ay, tampoco sé. Estas ya no son de terror, ¿o sí? ¿En serio se puede uno vestir de todo esto en Dress to Impress? Estoy impresionado. Y yo que pensaba que lo más fashionista del universo era la Tortuga fashionista, con su increíble capa de brillante, su suéter de gran lujo Gucci, de marca Tortuguchi. Pero creo que no Tortuga, te vencieron. Lo siento. Ahora aquí viene la pregunta, ¿cómo encontramos a la verdadera Lana? Si la que aparece en el juego y la que ahorita vamos a descubrir en Dress to Impress en Roblox no es la verdadera, si no su dupe el ganguer, ¿cómo encontramos la verdadera? Aquí está la respuesta. Ok, aquí está cómo encontrar a Lana en Dress to Impress en la actualización. Sobre el escritorio encontrará su diario y dice, encuéntrame, y te da un User ID. Entonces vas a este juego llamado Forest y tienes que unirte. Debe haber por lo menos cuatro personas para entrar al juego. Es un laberinto donde no debes ser atrapado por Lana. Una vez que logres llegar al final, te regalarán este vestido blanco de Lana, el fantasma. Recuerda que no debe atraparte y que después de haber jugado esto, su espíritu te perseguirá por siempre. Pero si hay un item gratis, estoy dispuesto a ello. No manches, aquí se ve la doppelganger y la lana real, pero le lastimó las uñas. ¿Vieron eso? ¿Qué onda? ¿Qué estamos viendo? Creo que son como spoilers del juego que ahorita vamos a entrar. ¡Qué fuerte! Esa era la doppelganger. Como ven, se disfraza de sombrero negro. ¿Cuál de las dos es la real? Díganlo en los comentarios. También díganme, ¿ustedes qué harían si se les metiera una araña al oído? Esta señora tiene una araña en el oído. ¿No me creen? Pues estaban intentando por todos los medios echarle como alcohol y cosas. Nunca se echan alcohol en el oído. Pero lograron sacar a la araña y era una de esas, esas arañas clasistas, violinistas. Nomás imaginarme eso me da ansiedad. ¿Cuál eligen del 1 al 4? ¿Cuál se ve mejor? ¿1, 2, 3 o 4? Yo pienso que, pues no sé, ustedes digan mejor. Creo que todos se ven medio... Aquí atravesaron la pared y encontraron el escondite secreto de lana. ¿Dónde está? Está ahí atrás del árbol, se está asomando. ¡No manches! Ahí en el salvavidas se está por todas partes. ¿Esto es real? ¡No manches! La actualización tiene muchísimos portales donde se oculta lana, la manicurista. ¡No te pases! Este es uno de los misterios que se tienen que comprobar. Como el del sobrinito que hace que los perros volteen. ¿Será real? Dicen que cuando lo pones a un perro o gato voltea. A ver, pónselo a tu mascota y dime si se lo lograste. Pero ten cuidado, algunos hasta sacan el chuquillo. Ha llegado el momento de la verdad, ya estoy aquí en Roblox. Estoy arriesgando mi pellejo. Para que no me pase nada, por favor, recenle al jugador de basquetbol. Ya saben, al altísimo. Lo que veo es que hay varios juegos, ¿eh? O sea, no sé cuál sea el real de estos. Hay varios de vístete para impresionar y hasta un vístete para... Ok, vamos a entrar a este que es el que tiene más jugadores. Supuestamente es donde está Lana, la manicurista. Hay una aura muy extraña, no les recomiendo jugar en la madrugada. Por cierto, muchas personas dicen que no juego en la madrugada, que es de día. Pero chéquense, o sea, tengo una lamparita, miren. Realmente es de noche. Ustedes ya ven el video cuando lo subimos. O sea, lo grabamos en la noche y lo subimos en el día. Porque si lo subimos en la noche, pues ustedes están durmiendo. Ya estamos aquí en el juego. Vamos a intentar buscar a través de las paredes. No sé si sea verdad lo que vimos hace un momento. Toda esta cosa de los portales, las paredes secretas. Vamos a buscar desde el inicio del pasillo. Vamos a ver si es verdad o no es verdad que hay puertas secretas. Que ni siquiera se ve a través de las ventanas. O sea, no sé cómo le hicieron para ver afuera de este salón fashionista. No sé cómo se le llame. Estas son como espejos. Ahí está, ahí está Lana. Esta es Lana. Vamos a hacer un experimento. Vamos a escribir 666. Que ya saben que es el número maldito. Vamos a ver si logramos activar o no sé. Si logramos despertar la furia del espíritu. Porque esta Lana es una Lana falsa. Todo se ve normal. A ver, vamos a buscar un patrón de uñas que nos guste. ¿Qué? Estos no son patrones normales, no manche. Son puras imágenes de Lana. Y la de la esquina se ve horrible. ¿Ya vieron? Es como un fantasma. Si conoces el juego, sabes que aquí no deberían aparecer imágenes. Solo deberían aparecer patrones de colores. Estoy seguro que todas son Lana. Ok, tal vez solo me estoy sugestionando. No nos hagamos ideas. ¿Qué? ¿El cuadro parpadeó? No puede ser. Esto ni siquiera tiene sentido. Ya no parpadeó nuevamente. Ay, me siento como esa vez que me explotó un vaso de leche con chocolate y nadie me creyó. Pero es verdad. Es verdad. Si sirves demasiado rápido el polvo de chocolate y luego le avientas leche de cabra. Se los juro que explota el vaso. Si no estuviera el video, nadie me creería. Bueno, creo que el cuadro ya está normal. Eso vaya que estuvo muy horrible. Ay, es que creo que como ya es tarde me estoy poniendo nervioso. No, pero se ve normal. Me estoy arriesgando demasiado. Denle like por el arriesgue. Sale duro. Vamos a verlo un poco más de cerca. ¿Qué tal si podemos encontrar el portal aquí en el cuadro? Pareciera que no. No es transparente. No lo puedo atravesar. Tampoco alcanzo a ver el diario que dicen que tiene lana aquí. Es muy extraño. No aparece. Ya saben, el diario que te da el ID para pasar al otro juego. Al creepy. Vamos a buscar el primer portal. Se ve distinto, eh. Los armarios tampoco me permiten pasar. ¿Qué será que nos timaron? Que en realidad es más falso que el plátano que ahora venden en el super de allá de Estados Unidos. ¡No manches! ¿Qué pasó? Me jaló. El techo me está jalando. No puedo salir de aquí. ¿Qué pasó? ¿Será que el espíritu de lana viene a vengarse? ¡Estamos atorados! ¿Qué son esos ricos? Es como si la cabeza del avatar hubiera entrado a la otra dimensión en el otro, ya saben, en el otro juego, en el otro servidor. ¿Cómo hacemos para que pase todo el avatar? No manches, ya nos metió. Sí, es verdad. Es el bosque. Hay como unos pequeños letreros ahí que dicen. Uno dice Doppelganger. Sí, estamos en el lugar. Aquí es donde yace el espíritu de lana. Si pasamos el laberinto podremos encontrarla. ¿Qué dice aquí? Si bien ahora está bien todas las facturas médicas y el dolor dejaron a su familia en deuda para siempre, porque estaba trabajando sin descanso. Roblox la cambió como cuando en las fotografías cambian el helado real de pistache por helado falso y ni nos damos cuenta. Así para que no se derrita, hacen como un pleito así raro, como con Kinetic Sand, que se ve idéntico. Se ve sabroso, pero es false. No es helado real. He estado recorriendo este laberinto por horas y no logro encontrarla. Estoy más decepcionado que cuando descubrí que la sandía del súper no era una sandía real. Se pelaba toda, así como, no sé, o sea, como si fuera pepita. Así como que la cáscara no es normal que se le caiga la fruta, ¿o sí? Menos a la sandía. Un momento. ¿Eso es una puerta? ¿Vieron eso? No manches, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me desconectó, me desconectó. Pero los botones no dicen nada. ¿Será que me está transportando al otro servidor? Lo raro es que los botones no dicen nada, pues wow, 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 wow. No manchen. ¿Es la tumba de lana? Es una especie de cementerio. Es un cementerio de manicuristas. Esto da más miedo que las botargas creepy de My Little Pony. Y vaya que son muy creepys. ¿Ya saben así de esas chafarinas del tianguis? Esto está muy, muy aterrador. ¿Se imaginan una fiesta con esos ponys? Yo no quiero imaginarlo. Con esto de esa gente se están burlando de ella. ¿Qué es esto? ¿Será que estamos pasando al otro mundo? No manches, es lana, está exhausta. Lo que they say es cierto. O sea que no solo era manicurista, además, sabía inglés. No manchen, el piso está lleno de lodo. Ya se me ensuciaron mis zapatos nuevos. Qué desagrado. ¿Cuál de las cuatro prefiere? ¿Cuál creen que sea el mejor estilo? Díganme en los comentarios porque pues no sé ustedes qué opinan. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo lana? ¿Vieron? Decía algo. No me queda fuerza, está agotada. Todavía tiene las manos como en forma de que está haciendo las uñas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No manches, ¿qué dice? Creo que estamos como en su memoria o en su conciencia. ¿O estamos en el cielo? Dice que lana está lastimada y que nunca podremos encontrarla. ¿A dónde nos llevó? Tal vez nos ha traído a la casa de lana. Porque recuerdan que ese texto mencionaba a sus padres que se quedaron muy endeudados por las cuentas del hospital. ¿Será que aquí podemos encontrar a su espíritu? Ay, no la puedo encontrar. ¿Dónde está? Es su voz. Es su voz, es ella. ¿De dónde viene? ¿De qué camino es? ¿Lana? ¿Eres tú? ¿Lana? ¿Lana?